Buenas tardes, con gusto les saluda Cecilia Hernández Cromwell. Gracias por iniciar su semana con Telemundo Noticiero Oklahoma. El Departamento de Policía de la Ciudad de Oklahoma está buscando al responsable del tiroteo que se reportó en Bricktown, cerca de la avenida Oeste Reno y Mickey Mantle Drive. La noche del sábado, el supuesto tirador hirió a un joven de 16 años de edad. Afortunadamente, la víctima estará bien. El sospechoso es descrito como un hombre vestido con una sudadera con una capucha, midiendo 5 pies y 8 pulgadas, y aproximadamente pesa 150 libras. Testigos dijeron que el sospechoso huyó de la cena a pie y luego fue visto subiendo a una comioneta Ford de color gris. Una gasolinera Quick Trip ubicada en la cuadra de 2400 de la calle Este Kenosha fue evacuada esta mañana luego de que una mujer de 35 años de edad sufrió un ataque emocional y se encerró dentro de un baño. Autoridades de Broken Arrow intentaron tranquilizarla, pero después de una hora la mujer se dio un tiro fatal. Por el momento no han publicado la identidad de la mujer. El Departamento de Policía de Oklahoma City pide ayuda a la comunidad para identificar a estos dos sospechosos que usted mira en pantalla. Ellos están siendo acusados de intentar robar a un negocio en la calle Sur Oeste 89 entre la Pensilvania y la Western. Usted puede ver como ambos sujetos se acercan y buscan una manera de entrar y si usted los reconoce se le pide que llame a las autoridades al número que ve en pantalla. Les mostramos estas imágenes que también captó una cámara de vigilancia en donde se ve a un sospechoso lanzar un artículo hacia la puerta y romper una ventana de una tienda Family Dollar ubicada en la cuadra 1900 de la calle Noroeste 39. El sujeto entró y tomó algunos artículos y luego huyó de la escena. Autoridades de Tulsa están investigando un robo en el banco IBC ubicado en la cuadra 5302 de la calle S. Skelly Drive. Según oficiales, un hombre con una peluca rubia, sombrero de construcción y gafas de sol, entró en el banco y le dio al cajero una nota, la cual decía que él llevaba puesta una bomba y el cajero le entregó el dinero que él estaba exigiendo. El sospechoso dejó atrás una bolsa y tras una investigación, el escuadrón de bombas determinó que el dispositivo era falso. Un sospechoso cedió a la fuga luego de que inició una persecución vehicular con autoridades esta mañana. Según oficiales, intentaron realizar una parada de tráfico de un vehículo, pero el conductor se rehusó y la persecución terminó cerca de la calle Sur Oeste 51 y la avenida Sur Pensilvania, cuando el sujeto se escapó a pie. Autoridades respondieron a un hogar tras recibir reportes de un olor desagradable. Tras una investigación, descubrieron que varios pájaros y pericos dentro de una cochera en condiciones antihigiénicas y en el mal estado. El propietario fue identificado y se espera que enfrente cargos. Una televidente fue víctima de robo a través de una tarjeta de prepago con la cantidad de alrededor de $788. Vamos con nuestra reportera, Eva Morales, que tiene los detalles. Una llamada telefónica supuestamente por parte de la compañía de luz terminó en fraude. Y me dijo, estamos hablando de la compañía de luz, tienes una situación que ha habido unos problemas con la luz del mes de febrero al mes de julio, los pagos que has hecho con tu tarjeta no han sido aceptados. Según Torres, le marcaron de un número legítimo de la compañía y quien la contactó era supuestamente Carlos Hernández. Tienes que pagar el monto total que te vamos a decir si no te vamos a cortar la luz. Amenazándola con que tenía que pagar de inmediato. Torres, en ese momento, se vio obligada a pagar. Dice, pues ahorita lo que podemos hacer para ayudarte, tenemos que recibir un pago. Y tú lo vas a hacer. Le digo, ¿y cómo lo voy a hacer? Si no aceptas mi tarjeta. Te dice, pues tienes que ir a una tienda a comprar dos tarjetas de prepago que se llama Money Pack. Debido al incremento de las estafas, la compañía de luz quiere alertar a la comunidad sobre el tema y recuerde que lo más importante es reportarlo a las autoridades. Hay unos pasos simples que usted debe tomar para evitar ser víctima de fraude. Si no es seguro que tiene un pago atrasado, puede ingresar al sitio web de la compañía para verificar la información de su cuenta, no dar información personal o llamar al servicio al cliente. Y me parecía, seguía pareciendo sospechoso todo. Yo estaba consciente, pero lo único que me hizo estar segura es que yo tenía el número de teléfono de OG&G. Así que recuerde no dar información solo porque le hablan en su idioma. Reportando para Telemundo Noticiero Oklahoma, Eva Morales. Información, la verdad, muy importante y recuerden, si ellos le dicen que pague, que debe dinero y que pague con unas tarjetas de prepago, lo más probable es que es un fraude. Así que mucho cuidado con eso. Recuerden que aunque estén llamando ahí de un número telefónico, así que diga OG&E, es bueno mejor decirles, ok, está bien, colgarles y llamar una vez más al número, asegurarse que es el número correcto y que usted en verdad debe dinero.